Hay que correr. Hay que seguir adelante. Ganémosle la carrera a la diabetes. Es una condición que afecta a uno de cada cuatro dominicanos. Ven a compartir, competir y conocer todo lo que puedes hacer para que tu vida no se detenga. La diabetes puede alcanzarte a ti. Por eso, por cada paso que ella da, yo quiero que demos miles. Ven, ganémosle la carrera a la diabetes. El domingo 3 de junio, en el Jardín Botánico, te esperamos. Eres importante. Este domingo 3 de junio, en el Jardín Botánico. Ven, acompáñanos. Te esperamos. Eres importante. Y estamos de regreso con Yatna. Mi señor, aquí estamos y felicísimo. Seguimos celebrando en grande el Día de las Madres en la República Dominicana. Quiero reiterarles ustedes la invitación para que el próximo día 3 de junio, todos nos demos cita en el Jardín Botánico. Ganémosle la carrera a la diabetes. Sí señor, se podrá caminar o correr o 5 kilómetros o 10 kilómetros y todo esto a beneficio de la Fundación Aprendiendo a Vivir. Son muchos, señores. Son cientos los niños y los adultos que se benefician gracias al trabajo de esta fundación. Y lo que queremos es que sobre todo sirva esta iniciativa para la prevención y para estar conscientes de que la diabetes es más que todo una condición. Pero si prevenimos muchísimo mejor. Nos vemos el domingo que viene en el Jardín Botánico. No me fallen, vamos a ganar la carrera a la diabetes. Y ahora me siento feliz de dar la bienvenida a un joven dominicano. Un joven dominicano que se planteó ir a la conquista de Hollywood. Y yo creo que eso es un sueño muy común de todo aquel que hace cine. Nos sentimos sumamente orgullosos como dominicanos de saber que contamos con la compañía esta noche en nuestro estudio de un joven que lo ha logrado. Se fue cuando tenía 8 años, ya tiene 4 años viviendo en Los Ángeles y ha participado en gran parte de mis series favoritas. Como por ejemplo CSI, Flow and Order, Super Ninja e inclusive ha tenido una participación en la nueva película de Batman. Pero tú se has rendido muchachito. Señoras y señores, la bienvenida Ramsés Jiménez. Aquí a la inversa. Tronquisté ya tu Hollywood. Sí, mío. Qué alegría tenerte aquí, Ramsés. No, no, no. El placer es todo mío estar aquí delante de ti. O sea, he oído tanto de Yarna que, o sea, para mí la emoción de estar sentado aquí. Un programa que tiene, ¿cuánto? Ya, 10 años casi. 12 años. No, pero tú eras una teenager cuando te empezaste este programa. Ay, Ramsés, tú tienes que venir todos los domingos. No, no, seguro que sí. ¿Qué tú crees, morenito? Pero desde temprano, eso me encanta. Oye, bien, hoy día estamos cumpliendo 12 años ininterrumpidos en el aire en con Yarna, ¿eh? Que no me acordaba yo. Oye, sí, hoy día de las madres. Hoy día cumplimos 12 años de forma ininterrumpida en el aire. Felicidades. Mira, fíjate tú qué bueno que me lo mencionaste y yo lo voy a dejar pasar así. Importante. No se puede. ¿Cómo se logra tanto en tan poco tiempo, aunque fuera tu sueño de toda la vida? Bueno, yo diría que trabajar duro es lo más importante, pero más que nada siempre tener la bendición de Dios ante todo lo que uno hace. No, entonces yo llegué a Hollywood y para mí lo más importante fue establecerme como una persona seria que fue a trabajar porque es un sitio muy fácil de perderse. Busqué a una gente. ¿Por qué? ¿Hay muchas tentaciones? ¿Estás condicionado para llegar a hacer cosas indebidas? Cuéntame. Bueno, mira, yo siempre digo que Hollywood es el sitio donde tú vas a realizar tus sueños o verlos estrellarse en su cara. Desvanecerse. Y de mala forma también, porque uno siempre llega con un pensamiento de que uno es un cierto tipo de persona y que se merece cierto tipo de cosas. Y uno se da cuenta de que el llegar allá realmente el éxito se realiza por tener disciplina y ser muy trabajador. Y por decir que no, aunque tengas necesidad. Absolutamente. ¿Te han hecho propuestas así como indecorosas para darte un papel o para darte una oportunidad? Yo creo que más importante, no me han dado nada que yo te diría que me resalta mucho, pero yo creo que yo como persona y como individuo, cuando voy a hacer un papel, para mí es muy importante saber en qué tipo de actor me estoy convirtiendo y cómo estoy representando a mi familia, a mí mismo, a Dios y a mi país también. Entonces, de eso yo casi baso todo, para yo siempre asegurarme de que estoy yendo en el camino correcto y que siempre estoy subiendo y en ningún momento me desvío. ¿Cómo se dio el salto ese día en que tú dijiste, yes, Ramsés, tu primer papel? O sea, esa serie tan pegadísima. Bueno. Es un palo, Ramsés. Llegar a Hollywood es como, te da la realidad de que tú llegas, dependiendo de dónde tú estabas, yo estaba en Chicago, por ejemplo, antes de ir a Los Ángeles y yo era uno de los únicos jóvenes actores latinos que habían ahí. Después tú llegas a Hollywood y tú vas y te sientas en la sala de espera y tú miras a tu alrededor y tú dices, parece a mí, dice también, dice también. Entonces, todos saben actuar y tú llegas y estás en fila. Entonces, tienes que ir, tienes que hacer un buen trabajo en cada audición, te van a decir que no 800 mil veces. Yo siempre digo que enamorarse de actuación es como enamorarse de una exnovia. O sea, tú estás enamorado, pero siempre te vas a partir el corazón. Oye, qué bien. Porque tú vas a ir y te van a decir que no y tú te enamoras del papel o te pones todo lo tuyo. Hasta que lo logras con pasión y con persistencia. Hasta que lo logras. Hasta que lo logras. Se hacen las cosas, ¿no? Entonces, la primera vez que yo, por fin me dieron el papel de César Miami, ese mismo día yo, me dieron dos series. El César Miami me dieron Super Ninja. No me digan. Sí, entonces fue tremendo día, tremendo día. Y para mí, o sea, ya después que tú coges una, empieza el ritmo. ¿Y hay discriminación para con los latinos, francés? Yo no te diría que hay discriminación, lo más que hay que entender que la televisión americana es una televisión que se domina por 60% de la gente blanca, se domina por 16% de la gente que son morena, black American, como dicen allá, y también por 20% latino y después se disminuyen los otros porcentajes. Entonces, hay estereotípicos que le llegan al latino, pero como todo, o sea, es arte y viene la base para la audiencia que la está mirando. Pero yo siento que los latinos estamos bateando, ¿eh? Oh, bateando muchísimo. Que los latinos estamos como de moda, ¿eh? Claro que sí. Como gustositos en este momento. Sí, porque es la minoría más grande que está creciendo y la más rápida que está creciendo en Estados Unidos. ¿Sabes que los latinos de golpe de Estados Unidos, para que tú veas qué pasa? Todos los productores. Laboralmente hablando, o sea, nada más comencemos a hablar por ahí. Mira, ¿y qué te parece a ti lo que está sucediendo, este boom con el cine en República Dominicana? Me encanta. ¿Y qué interés tienes de venir e incursionar y participar en las películas, en las producciones que se están haciendo? Bueno, primero hay que felicitar aquí a todos los productores y los directores que han hecho películas y que siguen empujando este cine para adelante. A mí me encantaría venir aquí a trabajar y a colaborar con todos los artistas que hay aquí y de hecho he escrito dos, tengo dos guiones ya hechos para el país. ¿Y guionista también? Bueno, es que uno tiene una idea en la cual uno siente su pasión y si no puede encontrar a una persona para hacerlo, tiene que hacerlo uno mismo. Claro. Entonces, así soy yo. Yo escribí un guion y después encontré otro que era perfecto para la isla y terminé el contrato con ese y tengo una tercera idea que la tengo planteada y tengo 14 páginas escritas. Entonces, yo para venir aquí, sería un sueño volver de todo lo que he aprendido y poder colaborar con mi gente y con mi país. Claro. Y ayudar a este cine a crecer para que le dé identidad como la identidad que tiene el cine mexicano y el cine puertorriqueño. Claro. Y aportar con toda la experiencia que tú traes de allá. O sea, ¿qué consejo le das a los latinos o a cualquier joven dominicano que te está viendo en este momento que tiene los mismos sueños tuyos pero que dice Hollywood? O sea, como que es impensable poder llegar allí. ¿Cuáles serían esas herramientas y esos mecanismos a ir agotando para poder lograrlo como tú? Lo primero es que uno tiene que darse cuenta que el miedo es algo que te está diciendo que no lo hagas y enfrentarlo con toda la bandida que tienes adentro. O sea, dar el primer paso es lo más importante, llegar al último paso. Entonces, si tienes aspiración de hacer cualquier cosa en la vida, dale para allá y dale para adelante. O sea, sin ningún miedo. Nada te parará. Todo se manifestará de la manera que tú quieres siempre y mientras tengas a Dios mediante y nunca le estés haciendo ningún tipo de mal a nadie. Me encanta, tú tienes mucha fe, eso me encanta. Absolutamente. La fe poderosa, un aplauso muy fuerte para Ramses. Mira mi cariño, entonces yo le pedí, esas series que yo las sigo, yo digo no, 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 no. Pero el cristiano que escribe esto es una cantera inagotable porque son maravillosas y los guiones, ahora vienes de nuevo, los guiones son maravillosos, se basan en hechos reales que los tienen de fiscalía y demás y luego desarrollan guiones. ¿Cómo es? ¿Cómo es que Dick Wolf es capaz de escribir tres y cuatro series en diferentes localidades con casas nuevas diferentes, impresionante? Ellos todos, para todos los programas tienen buenas relaciones con la policía de Nueva York, la policía de Los Ángeles, la policía de todos los diferentes programas como el CSI, como el Honor y de ahí ellos sacan, digo, ahí nunca falta cuento, por ejemplo. No, claro, imagínate. Y más todo lo que sale del periódico, o sea, ellos siempre tienen para poner, para poner. Y ellos lo que hacen es como matemáticas, ellos cogen de aquí, cogen de ahí, lo suman y te dan el cuento que tú ves en la televisión. Yo te deseo todo el éxito del mundo, cariño. Me encanta hablar con un joven como tú. Creo que le llevas un gran estímulo, le llevas un gran mensaje a la juventud dominicana que quizás en este momento está desanimada, se rindió, dice no voy a poder. Y aquí está la muestra de que sí se puede, que vale la pena siempre soñar que lo que hay que hacer es ir a por tus sueños y lograrlo, como ha hecho nuestro querido Ramsés Jiménez. Venga, a quien le pedimos con un fuerte aplauso. Y tenemos un poquito más de él, está el man, ¿es soltero? Soy soltero. ¿Eh? Soltero, pero... No, no me lo digas bajito, ya me lo diste bajito. Soy soltero, pero son de las cosas que para mí no es el foco de mi vida en el momento. El foco de mi vida en el momento es trabajo siempre y seguir para adelante. ¿Ustedes son niñas que chillan cuando te ven en pantalla? No, porque es que es que eso uno no se puede... ¡Woo! ¡Se ruborizó! Uno no se puede perder en la vida. ¡Ay, qué lindo, está el rollito, mira! Éxito, cariño, éxito, de verdad. Muchas cosas buenas. Un poquito más de Ramsés, tenemos imágenes contundentes de su carrera y eso es solamente el principio en el caso de él. Venga. Nunca he ido a su apartamento. ¡Lo hiciste! You told that girl that right before you grabbed her and tried to rape her. I have a family in the Dominican Republic. A wife. And a little boy. Hey, take it easy. Try making an honest living now. This ain't helping. Where's Brooke Shepherd? Huh? I got no idea what you're talking about. Look, we saw the videotape. We know you're working with Kroll. If she's dead, you're gonna end up with a needle in your arm just like you will. You two guys got quite a show here. You should really take this on the road. All this stuff about you looking up to me, it was all a lie. I've been waiting to do this since you first got here. And I've been waiting for you to chill in a breath, man, since I got here. Now, if you don't mind, I'm trying to talk to my friend. Back on, Viper. He's trying to destroy everything we built here. For his safety and yours, let's hope that doesn't happen. Yeah, whatever. Either way, I'm out. George, what are you doing? Stop, seriously, you can't leave. Make him stay, please. Look. Don't leave. Please. Fine. I'll stay. Again. And again. Y aquí estamos nosotros, señores, de parte de mi grupo de amigos del Twitter. Y yo quiero, antes que todo, Gaby, felicitar de todo corazón a nuestra querida Keisha Hernández. Feliz cumpleaños, Keisha. Feliz cumpleaños, Keisha. Ya lo saben, mi amor, todas las bendiciones del mundo. Hoy día, hoy día de las madres está de cumpleaños. Pero yo quiero que Gaby ahora, en nombre de todo este grupo de amigos tuiteros y en compañía de Ramsés, mande un mensaje especial a todas las madres dominicanas, que sí, mi niña. A todas las madres, gracias por ser el ser que nos da la vida. Gracias y felicidad de las madres a todas. Felicidades, mami. Felicidades, mami. Un aplauso muy fuerte. Miren, aquí estoy con Elías. Elías, la mamá de Elías, ¿está aquí donde está, mi vida? Venga para acá, corra. Elías fue el creador de mi página de fans. ¿Verdad que sí? ¿Cómo vamos, Elías? Cuéntame. Ya vamos por los 110 seguidores menos de 50 días. Eso, Elías, mi vida. Felicidades para usted, que es la mamá de Elías. Y así ya saben que mis amigos tuiteros van a ir viniendo a cada grabación. Les agradezco muchísimo el cariño. Cómo vamos creciendo. Recuerden ustedes, arroba con Yadna. Y presta a responderles a todos y cada uno de nosotros. Ramsés, gracias, mi amor. Muchas bendiciones. ¿Tienes Twitter? Sí, tengo Twitter. ¿Cuál es? Twitter es arroba Ramsés JT. ¿Chicas? Lo dijo todo. Ya tengo que decirle también un feliz día de las madres. A mi madre, Mayra Torres. Y también a mi abuela, Yolanda Torres de Cuesta. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Un aplauso muy fuerte. Y ustedes, ¿por dónde van? Que no se mueva nadie. Que aquí seguimos disfrutando y celebrando en grande el Día de las Madres. Que la gente no se lo imagina, pero ella es muy estricta. Es verdad. Muy estricta. Ella no se duerme hasta que no... La llamada comienza en mi niña. Mi niña. Se va empeorando su tono. ¡Lleguen ya! Yo la quiero mucho, pero cantar no es su fuerte. Contigo, contigo, todo existe. Contigo, parezco poesía. Te estrenas... ... ... ...